¿Nos puede contar entonces un poquito cuál es la situación que se han encontrado los psicólogos después de la erupción del volcán? Hola, buenos días. Nosotros ahora mismo estamos atendiendo a las personas que han tenido que ser evacuadas y están albergadas. Todos más o menos en la línea es que con crisis de ansiedad, con estrés, con miedo, con incertidumbre de saber durante cuánto tiempo va a durar esto, si sus viviendas han sido o no han sido devastadas por la lava. No ha hecho falta hacer comunicación de malas noticias porque las imágenes están ahí, cada uno sabe dónde está su vivienda y por lo tanto saben si están o no están bajo la lava. Es una lástima, es una pena los daños que han habido, pero bueno, aquí estamos nosotros trabajando como psicólogos de emergencia para las personas que lo necesitan. Hemos abierto un dispositivo telefónico porque hay muchos psicólogos que no se pueden desplazar hasta aquí, pero quieren colaborar con la ciudadanía y pueden llamar a aquellas personas al dispositivo telefónico para que tengan esa asistencia. ¿Qué orientaciones le están dando ustedes más o menos a la gente que acude a su servicio? Es muy individualizado, depende de las herramientas que tenga la persona, depende de si ya la información que tiene, si su vivienda ha sido devastada o no ha sido devastada, depende de si tenía animales, depende de si está con su familia completamente, si tiene familia fuera de la isla, si tienen familia en otra parte de la isla. Entonces no hay una orientación única, depende de la persona, de cómo esté en esos momentos. Intentamos primero trabajar lo que es la crisis de la ansiedad cuando está presente y luego pues ya vamos trabajando, pues la persona vaya necesitando.